Oh, 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 hey, oh, oh, hey, hey, hey Oh, ay, ay, que vengan todas las mujeres a cabellar Oh, ay, ay, que vengan todas las mujeres a cabellar Que venga toda la mujer y saque a pelear Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá, baby Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá, yeah, yeah Empiezo y le meto con flow, vengo con furia robándome el show So, sigo metiéndole wow, si estás caliente nos fuimos let go Dale mami chula, empieza a menear todo el culo Los hombres al verte menear disimulan, tu forma de bailar vestibula Tú estás bien dura y mi sangre circula, haciendo que te note vueltura Pensando en mil travesuras, mamita chula por culpa tuya Se me está subiendo la temperatura Que venga toda la mujer y saque a pelear Que venga toda la mujer y saque a pelear Que venga toda la mujer y saque a pelear Share my life Take me for what I am Cause I'll never change all my colors for you Take my love I'll never ask for too much Just for what you are And everything that you do I don't really need to look Very much further I don't wanna have to go Where you don't fall